MIA no es una empresa, no es un negocio, MIA vendrá a ser un servicio que mejore el servicio de agua para los ciudadanos, pero también hay que decirlo, tenemos que pagarla, el agua se tiene que pagar, porque cuesta mucho extraerla, cuesta mucho todos los costos de operación, de personal, del pago de electricidad, el comprar bombas, el rehabilitar tuberías, todo eso nos cuesta a todas y todos, entonces tenemos que ser responsables para no adoptar una actitud del no pago, a todos nos va a costar y hay que decirlo fuerte y claro, no es un servicio, es un derecho humano, pero no es gratuito, porque tiene muchos costos en la operación, desde luego que sea una tarifa justa, eso estaremos velando todos y cada uno de los días. Y bueno, pues por ahora decirles que la persona por la que hemos decidido que sea quien dirija los destinos, pues es una persona que ya lleva bastante tiempo trabajando, dirigiendo los equipos y como ustedes ya se dieron cuenta, pues es una persona que ya conoce, que ha estado inmersa en este tema, pero sobre todo también que ha integrado equipos de trabajo y que sabe del tema de procesos, la planeación estratégica y que es algo que necesitamos justamente para el arranque de MIA, conformar los equipos en todos los aspectos, lo que vienen siendo las áreas comerciales, las agencias, las cuadrillas de trabajo y toda la planeación que tiene que ver con el arranque de MIA, no es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil y siempre lo hemos reconocido que no nos lo tomamos a la ligera, sabemos que es un reto enorme, sabemos que es un reto enorme, somos una ciudad, un municipio de prácticamente un millón de habitantes y bueno, pues sabemos cuáles son las problemáticas que hay por todo el municipio en el tema de fugas, en el tema de servicios irregulares, pero comentarles que también no solamente nos hemos enfocado en la parte técnica, sino también en la parte del día a día de las inversiones, porque esto no se resuelve con buenas intenciones, se resuelve con inversiones, ya se tiene el consejo directivo, ya se tiene el director, viene el tema de la contraloría, hay que conformar su comité de adquisiciones, porque ustedes saben que viene un gran proceso de compras para el tema donde tenemos que adquirir los bactos, tenemos que adquirir las grúas, las fuentes de poder, los vehículos para todas las cuadrillas, viene el nombramiento de los directores, de los seis directores, viene el nombramiento de los seis directores y de ahí pues también conformar toda la estructura que próximamente ya tendrá que estar en un proceso de capacitación, como lo establece el título de concesión, que la concesionaria antes de terminar tiene que capacitar al personal entrante en cada uno de los rubros. ¿La deuda que se iba a pedir, el préstamo? Sí, ese ya se concretó, ya fue aprobado por el ayuntamiento y ya está en un proceso, en este caso, pues para que se genere, es un proceso competitivo en la banca y ya está en el área de finanzas para ver quién le ofrece la mejor tasa, se va a pagar, este crédito debe de quedar solventado para el siguiente año antes del 14 de julio, así lo establece la ley de disciplina financiera, es decir, no vamos a dejar un solo peso de deuda para la siguiente administración, esto es una administración responsable y es lo que nos permite la ley de disciplina financiera tener un crédito de corto plazo, pero siempre y cuando quede cubierto antes de que concluya la administración. Yo creo que eso es muy importante.